Hola, hola, yo soy Clau Melocotón y les doy la bienvenida. Hoy vamos a hacer un maquillaje más naturalito para las personas mayores de 30, 35, 40, 45, 50... Sí, mayores de 30, que es a quienes les interesan un poco más los tips de cómo manejar el tema de las líneas de expresión, el maquillaje más discreto, ya no queremos estar como súper maquilladas, sino más al natural, no invadiendo tanto la piel. Y bueno, lo primero que les voy a mostrar es un poco cómo preparé mi piel hoy para empezar este maquillaje. Ya me hice las cejas y las pestañas porque hoy empecé a grabar cosas donde tenía que grabar de una manera diferente. También voy a estar usando esta paleta de Beauty Creations. Yo sé que muchas personas la tienen. Es una paleta súper linda, súper básica, hermosa, con unos tonos divinos. Y pues básicamente voy a estar usando el tono Pichis y este tono Orgán, Orgasm. Como Orgasmo, creo que se llama, o traduciría. Y el Pichis. Yo sé que no se pronuncia así. Pero bueno. Voy a estar usando Primer y yo estoy usando el de Elf. Yo sé que este no lo venden acá. Pero tú puedes usar, por ejemplo, en un video pasado les mostré la base en polvo, la base tipo polvo de boge. Acerco esto para que ustedes vean cómo matifica el párpado, el primer. Y con una brocha gordita, pero que sea pequeña, que entre en el párpado. Voy a estar usando este tono que es Mantequilla. Para ponerlo aquí, como en la parte de arriba. Como la iluminación. No es necesario que le retiñas y lo pases 20 veces. No. Lo que la sombra deje ahí está bien. Porque es un tono, un maquillaje muy natural, ¿no? Ok. Y con otra brocha de difuminar ya. Una brocha de un tamaño normalito para difuminar ojos. Voy a estar tomando el tono Orgasm. Y lo voy a poner de adentro hacia afuera. Y sí. Todo lo vamos a hacer con esta misma brocha. Es un rosado mate. Pareciera que no se ve mucho. Pero si tú lo comparas con el otro párpado, sí se ve la diferencia. Además este maquillaje es súper rápido de hacer. Estoy poniendo tres veces. Este mismo tono, uno sobre otro. Y ahora vamos con el tono Peaches. Para la cuenca. ¿Listo? Bueno, entonces esa cuenca se va a ir agrandando un poquitín. O sea, como que la voy sacando y la voy convirtiendo también en transición. Esta no es una cuenca oscura. Como siempre que buscamos profundidad, no. Pero el no hacer una cuenca con profundidad tampoco es un error dentro del maquillaje. Sencillamente son otras tonalidades y es otro tipo de maquillaje. Ok, voy a ponerme la base. Esta no se cuesta como $25,000 pesos. No es tan costosa. Ok, y con una esponja húmeda. Esta está semi-húmeda. Esparzo por todo el rostro. No me puse primer ni nada. Si usted quiere, niña, señora, señorita, pónganse primer. Yo hoy no. Porque es que esta base me va muy bien en el rostro. O sea, que como que no se mueve, no se revela. Me va súper bien con ella. Y más que nada, yo uso primers. Es como para evento. Entonces, si me invitan a algo, me pongo primer y fijador de maquillaje. Después, para que me dure más. Ok, si se dan cuenta, tengo la ojera. Que lo único que me la disimula perfectamente bien es el corrector de natura. No les voy a mentir. Es el único corrector que me mata, me enloquece. Por el alto cubrimiento que tiene. No existe otro. Ya usé el Fit Me. Es mentira. No mentiras. No es malo. Pero no cubre todo lo que yo quiero que me cubra. Mucho menos el de Maybelline. Me pareció terrible el corrector. Es importante que si tienes las líneas de expresión ya marcadas, ya montadas, ya no hay quien las baje de ahí, le des un tiempo al corrector de ojeras. Dale un tiempo que él se estabilice en la piel, que él como que se adhiera, como que vaya tomando forma, se apropie de su lugar y después lo sellas, ¿no? Listo. Mientras que el corrector va tomando su lugar, voy a hacer el delineado y este delineado lo voy a hacer con sombra porque estamos buscando el look más natural, ¿no? Entonces, bueno, con el mismo pincel con el que maquillo la ceja o, bueno, con otro que no esté sucio, es un pincel angular, lo que voy a hacer es tomar de la misma paleta un tono más oscuro. El tono más oscuro puede ser un marrón con el que tú te identifiques o puede ser uno de estos dos de arriba que son también... Este es marrón, este Fire es como un poquito brillantito, pero no tanto y aguantaría súper bien para hacer el delineado, entonces creo que me voy a ir con él. Es como un poquito tornasolado. Este con el pincelito puede ser como la solución a ese tema de problema de vista o al problema de no poder hacer con precisión los trazos. Listo. Y claro, con sombra es difícil hacer una colita de gato, pero bueno, como el pincel es angular puedes hacer un rayoncito hacia arriba como jaladito. Recuerda que no hay necesidad de precisión. Si escuchan roncar, es mi perra. Y de nuevo hacia adentro como difuminando suavecito, ¿no? Ahí ves que no estoy estirando el ojo ni le estoy haciendo como durísimo suavecito porque estamos en tiempos donde hay que cuidar lo que tenemos. Ok, ese sería mi delineado para este look natural y... me parece bastante sencillo. Si tú lo quieres en café lo puedes hacer en café en un marroncito más clarito. La colita, básicamente pues si tú la quisieras un poquito más puntuda con la puntita del pincel le vas haciendo su propia puntita con paciencia, ¿no? Paciencia tranquilidad amor y ya. Realmente estos tonos claros en mujeres mayores se ven muy bien. Me refiero a mujeres mayores de 30. En el video del maquillaje naturalito que hice antes la semana pasada, creo una chica me dejó un comentario de que no sabía cómo hacer la colita que no tenía idea que no lo lograba que siempre le quedaba una más arriba que la otra pues quiero contarte que a mí también me queda una más arriba que la otra. Sin embargo, te voy a te voy a dar un tip y es siempre guíate por la línea de agua esta es la línea de agua la línea de las pestañas inferiores por ahí vas a subir la línea de la colita de gato. Listo. Entonces, bueno, aquí se me fue unos milímetros hacia abajo pero realmente lo que yo hago es guiarme por la línea de agua e ir subiendo hasta donde yo considere que me gusta. Lo alargué mucho más de lo que alargué esta y mi solución como son solamente sombras es mucho más fácil de limpiar es pasar el dedito por aquí y hacerle como el cortecito ahí ¿sí? como yo lo hago mirando con el espejo hacia abajo porque realmente me mancho con todas las pestañinas y sencillamente voy a pasar la brochita por aquí pegadito a las pestañas no por encima de las pestañas sino por debajo como polvo de sellar voy a usar el de Dulce Vela HD con este polvo y esta brocha chiquita de difuminar voy a aplicar el lo estoy tomando así voy a aplicar el polvo en la zona de la ojera para sellar el corrector que pusimos hace más o menos 10 minutos yo creo que ya pasaron 10 minutos ok lo que yo les dije la vez pasada en el otro video yo entro primero entro tomo un poquito más y luego salgo de ahí la brocha me ayuda a difuminar un poco en caso de que se me haya quedado en las líneas de expresión tomo un producto y voy de afuera hacia adentro y de adentro hacia afuera suavecito como dando toquecitos y la misma brocha me va a ayudar a difuminar ese pedacito que quedó entre las líneas de expresión si definitivamente con la brocha no puedes hacerlo hazlo antes del polvo con el dedito anular difumínalo hacia adentro hacia adentro y podría ser que la gente piense no pero se va a arrugar porque hacia adentro todo va a arrugar pero no con el anular no es algo que tú le hagas mucha fuerza a la piel es el menos el dedo que menos tiene fuerza y luego me paso una brocha ya mucho más grande y mucha gente dice que es para la base ven es completamente plana pero a mi me encanta para el polvo pero ELF la vende y dice polvo estoy igual con el mismo polvo el HD de dulce vela chicas es importante yo se que a muchas de ustedes no les gusta hacerse todos estos pasos de contorno bronceador y todo eso pero realmente si tú vas a llevar los ojos bien hechos es importante que te pongas algo que complemente el rostro y si tú tienes más de 30 más de 40 más de 50 más de 60 ponte iluminador no te limites voy a usar este de boge cosméticos que es el tono se llama dorado le va muy bien a las mujeres morenas a las blancas les va bien pero para las blancas hay otro que no me acuerdo en este momento como se llama pero hoy quiero usar este dorado y básicamente hago como una mezcla de los dos y sacudo porque todo lo que sea polvo hay que sacudirlo para que no nos llegue a quedar una máscara un montón entonces bueno lo voy poniendo como a toques y después empiezo a hacer bolitas aquí encima del pómulo ¿ven? pareciera que no maquilla nada pero yo sé que la brocha va a empezar a soltar y así mismo el otro lado si tú no quieres ponerlo en la nariz en el arco de cupido aquí debajo de la ceja no lo pongas tranquila pero aprovecha tus pómulos aprovecha la parte de arriba del pómulo para que se vea un aspecto más jugosito en la piel voy a estar usando este lápiz de Essence es un lápiz que encontré en el tono nude nada del otro mundo es de labios y lo que hago es delinear el labio si tú no tienes unos labios muy sensibles que se resequen con cualquier cosa esto podría ser un labial o sea podría desbararte para un labial la importancia de delinear es por varias cosas primero pero hay unos labiales que se escurren por entre las líneas de los labios y termina uno con todo esto difuminado de labial y terrible terrible y yo sé que ustedes han visto a muchas señoras de pronto ya mayores de 70 de esa manera maquilladas pero pues no está un exento de que suceda ahora con los labiales voy a usar ahorita este que es de color pop es en el tono lumiere y lo que pasa es que es una barra hidratante entonces yo como no tengo muy muy bien marcado el borde del labio si tiendo a que los que son hidratantes se me bajen por las líneas del labio entonces bueno y entre más años más líneas ¿me entienden? no es que esté llena de líneas pero que son tips que son que son buenos y que el el lápiz de verdad que ayuda muchísimo a sostener el producto si no te gusta la línea de ese tono haz la cafecita de verdad que te va a servir pero ya como que no le puse negro porque pienso que el negro ya le quita como la naturalidad al rostro como que lo hace ver un poco más fuerte así mismo no hago línea de agua con lápiz ni nada de eso porque lo que queremos es un look natural un look más pensado en estoy fresca estoy radiante estoy súper linda pero estoy maquillada creo que este labial es lindo cualquiera de los nude que tú uses está perfecto y también podrías usar un rosadito muy clarito fucsia ya no me parece que ya sería demasiado quiero que observen esta parte de arriba ven que hay bastante color y quizás en este subí mucho más el tono o sea como que lo lleve más arriba pero tampoco sería una cosa muy dramática dejarlo un poquito más arriba porque realmente el tono es muy natural es como un tono duraznito como rosadito lindo entonces bueno espero que les guste cuéntenme qué piensan si se lo harían si no se lo harían dejen de decirme que solamente me quedan bien a mí las cosas porque tengo los ojos claros porque yo no tengo los ojos claros en mi cerebro no existe eso los tengo como todas ustedes es decir divinos y ya lo importante es que tú tengas ojos ¿listo? no importa si son azules verdes morados plateados como tú los tengas entonces nada chicas es importante que valores lo que tienes tienes unos ojos cafés pues son divinos el que tiene los ojos azules puede ser que esté anhelando tener unos ojos cafés se los digo porque yo por ejemplo soy una de las personas que no se levanta y sé que todos los que tienen los ojos claros no se levantan pensando en que tenemos los ojos claros wow mírame no no es así entonces muchas veces uno ve mujeres muy muy lindas con ojos negros con ojos cafés y uno dice dios mío que ojos tan lindos tan impactantes y es más que nada como ella saca esa belleza potencia esa seguridad de mujer de linda de preciosa de que te hicieron perfecta divina y lo reflejas ¿sí? sin importar si son azules verdes plateados morados como sean tus ojos pero lo reflejas y ya cuídense mucho que dios los bendiga guarden su corazón de cualquier cosa que sea falsas ilusiones y cosas que de verdad no sirven en la vida guarden su corazón de la crítica de la mentira del odio hacia los demás porque todo eso se ve reflejado sobre todo en nuestro rostro y en nuestro actuar a diario besitos y abrazos para todos ustedes de verdad mil gracias por todo el apoyo que han dado en mi canal mil gracias por todos los likes los comentarios por la participación en redes sociales de verdad que estoy súper 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 agradecida con ustedes por tanta tanto amor tanta calidez de verdad mil gracias por todo cuídense mucho y nos estamos viendo en un próximo video chao